Música 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 ¿Pero a quien? ¿A nadie? Se ha cargado el bombi Ahora que esta entretenido Espérate, espérate que lo veamos Lo escucho, escucho Yo no lo veo Se va, se va, se va ¿Si? ¿Para fuera Electro? Hacia colegio Vale, que no nos vea Lo veo Hay un pavo ahí Es el, es el ¿Donde esta? ¿Donde esta? Vale, ya la veo, ya la veo Vale, hay que tirar algo Muerto Que buena No se si esta inconsciente o no Si priosnia Eso lo compruebo yo en un seguro Eh, otro pavo aquí Dos pavos Que pasa chavales Stop, stop, stop Vale, vale Si, 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 si Cuidado que hay otro por ahí, eh Ese o el esposa es o matalo Este es inconsciente Vale, hay que hay otro pavo Mirale, mirale Donde vas pajaron Donde vas Me he cojonado, vale, pillar ahí Vale, bienvenido, pillalo en el cual Eh, tengo un cartucho de escopeta ¿Tenéis escopeta, no? Si Si, aquí Vente, vente para mi Ya estoy en la casa negra Esta, te curo Si, pónmela, pónmela No le veo, tío Hostia, vayas tirado como han dado además Si, pues si Le veo, le veo Soy yo, soy yo, ya está, de verdad no Veo muy buh, ven dame a ver si me puede, no tengo nada Nada, veo bien, que tampoco ha sido tanto, me he comandado por la pierna por ahí Está arriba, está arriba, vale, ahora rodeamos y lo matamos Si estuviésemos sin, nos rodean, ¿eh? Baja, baja la colina, está bajando ¿Está bajando? Sí, nada, nos quedamos aquí, ¿eh? Eso yo, el que ha disparado en la mano, si me lo había escuchado Vale, ya está Le veo, le veo, le veo Cuidado que tenemos sin, ¿eh? No salga de aquí ¿Estás tú en el alto de la colina? Sí, sí, sí Según subes a mano derecha, como yendo para Electro, ahí está, en venda Como saliendo Electro, ¿no? Sí Le veo, veo ropa Está bajando, cuidado, cuidado, no te asome, que está apuntando Vale, baja, baja, va a ir a carretera Va a ir a carretera y viene para acá No te asome, no te asome, que lo voy a matar Cuando se acerque, le mato ¿Está en un set? ¿Se acabe negro? No, 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 está en el camino El camino, a ver, según subes a mano derecha Vale, va para allá Sigue, sigue, Leo, te lo encuentras Sigue todo el resto, estoy yendo para Kamisogo Voy para allá Le veo, le veo Buena Buena Si me pierde de vista, visa No Hey, ¡וye, por favor! Y ya te lo entere No, no, vamos corriendo de allá Salvo, a ver si le pillamos Te veo Camino para arriba Yo la vi Qué buena Vale, ya le veo ¿Quién está disparando? A mí me está disparando bien Vale, 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 sí, corre, hace ese Tomad por culo ¡Eh, no se muere! ¡Eh, vale, corre, corre, corre! Estoy aquí ¿Dónde está? ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Lol, tío! ¿El taponazo que le metió en la boca? Muy buena Vale, ¿Hacia dónde voy? Estamos en Dobry ¿En Dobry? Sí, en mi... ¿Dios es este, tío? ¡Buena, buena! Tiene la copeta, ¿no? ¡Eh, no! ¡Que te ha matado a él a ti! ¡Claro, claro! Vale, pensad que tú lo habías matado, tío! ¡No, no, no! Están disparando, no, están disparando Recargando Está allá, está allá arriba, arriba, de frente ¡Me va a disparar! ¡Ah, ya la veo, ya la veo, ya la veo! Madre mía, hay quien te rodea Buah, no le he dado, no le he dado, no le he dado Subiendo, subiendo, a ver si le doy Está apuntándome a mí, eh, si flanqueas un poco más hacia la derecha Estoy yendo, estoy yendo, que no te dé ¿Eh? Vale, voy subiendo No le veo, tío Me he perdido de vista Cuidado, eh, ten cuidado ¡Eh, eh, un bambi, tío! Me está intentando matar un bambi ¡Le tengo! Me ha venido el bambi de antes, tío ¿Mierda? No, no Tengo que recargar y ponerme la escopeta ¿Eh, saca el serve? No, 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 no No se ha caído el serve, tío No se ha caído el serve, tío